Después del domingo de Pascua, de Resurrección, continúa la fiesta del Señor de la Divina Misericordia. Para hablarnos al respecto del tema, nos visita el Padre Juan Carlos Galvis. Él es rector del Santuario del Señor de la Divina Misericordia, a quien nos complace realmente tenerlo con nosotros. Padre, qué gusto que usted es parte ya de la familia de UCSG Radio Televisión. Muchísimas gracias por la invitación. También, como se debe, entré pidiendo disculpas que la vez anterior interrumpí el programa en vivo. Pero esta vez ya, con mucho cariño, acepté la invitación para poder compartir con todos los que nos sintonizan esta invitación para este domingo de la fiesta de la Divina Misericordia. Se realiza la procesión y luego de esto la Santa Misa. Sí, después de la pandemia y el parón que tuvimos todos, a nivel social, económico, religioso incluso, es el segundo año después de pandemia que realizamos esta caminata o procesión, que en realidad no es muy extensa, es relativamente corta. Es del Peje Chongón hasta el Santuario, es kilómetro y medio aproximadamente. Seguramente, seguramente en otro contexto sería mucho más breve, pero como es Tío Brocesión, vamos haciendo paradas. Sobre todo porque muchas personas tienen la intención o la promesa de llevar en hombros la imagen del Señor. Es una geogantografía que se usa en el anda, pero que no es muy pesada. O sea, en realidad no necesitaría tantas personas, pero la gente tiene esa ilusión. Entonces, hacemos varias paradas para que hayan varios relevos. Padre, muchos católicos son devotos al Señor de la Misericordia, oran y rezan en la Colonia de la Misericordia. Cuéntenos en sí el significado de este, la importancia de que el católico la haga diariamente. Sí, cuando el Señor se apareció a Santa Faustina Kowalska en su natal Polonia, pues quiso que este mensaje de compasión y misericordia llegara a todas las personas. Especialmente a los que están más alejados y a aquellos que ya están pronto a partir, a los moribundos. Para que no caigan en ese momento de desesperación, pensando de que no alcanzarán su perdón. Porque el Señor es, como Él mismo lo dijo a Faustina, Él es compasivo y misericordioso y estará siempre dispuesto a perdonarnos. Entonces, este mensaje quería que llegue a todas las personas. Y gracias a también Juan Pablo II, en su momento cuando llegó el papado, se pudo instaurar la fiesta y se pudo, como quería el Señor, y se pudo difundir su imagen en muchas partes. De hecho, la imagen de la Misericordia está en Gracovia, donde era Juan Pablo II. Sí, por eso él conocía muy bien la devoción antes que fuera difundida en el mundo entero. En un principio hubo ciertos problemas, no se aprobaba la devoción, porque los escritos de Santa Agustina, su diario, estaban inscritos en polaco. Y obviamente, a los teólogos en Roma no todos sabían polaco. Entonces, el Papa les dijo, no se preocupen, cualquier duda que tengan, pregúntenmelo a mí. Y yo se los aclaro. Padre, ¿qué importancia que es la devoción del católico? Que no seamos católicos de la boca para afuera, sino que realmente practiquemos nuestra fe católica como tal. Y una dimensión importante de esta devoción, aparte de la confianza en Jesús Misericordioso, es que también nosotros imitemos ese comportamiento. Que también seamos compasivos y misericordiosos con los demás, empezando desde el propio hogar y llegando hasta todas las personas. Que en este mundo individualista y tan violento en el que vivimos, ¿cómo nos cuesta tener ese corazón compasivo como el Señor? El saber perdonar las ofensas no es fácil, el Señor lo sabe, pero con su ayuda y nuestro esfuerzo es posible. Y no recurrir a la venganza, a la violencia, para solucionar los conflictos que surjan entre nosotros, que es normal entre los seres humanos, ¿verdad? Exactamente, y sabe que tantas veces aquí con mi compañero, con Javier Méndez, a quien ya le doy la posta, hemos conversado de que lo que le falta al Ecuador realmente es eso, temor a Dios. Hemos visto en los últimos tiempos de que lastimosamente ya no hay temor y amor a Dios principalmente, y es lo que le hace falta al país, oración y realmente la conversión de los católicos. Y también de tantas personas que profesan otras religiones, porque todos en sí es el mismo significado, amor a Dios y vivir en paz. Sí, ciertamente el diálogo y lo que las autoridades en sus respectivas instancias deban hacer, pues, indudable. Pero pienso que la oración es la mayor fuerza que el cristiano tiene para parar esta ola de violencia y no ceder al miedo que nos pueda generar esta incertidumbre, sino más bien confiar en Dios y orar. Orar pidiendo al Señor para que toque el corazón de estas personas y que puedan encontrar nuevamente el camino del bien. Javier. Padre, un gusto inmenso tenerlo aquí en UCSG Noticias. Vemos en imágenes también, producción nos ha colocado las imágenes de las hermosísimas instalaciones también del Santuario de la Divina Misericordia. Dicho sea de paso, pues, de muy buen recuerdo de mi parte, porque ahí es donde me casé con mi amada esposa hace ya dos años. Agradecerle públicamente, además de aquello, de habernos, pues, brindado todas las facilidades para casarnos allí en el Santuario de la Divina Misericordia. Ahora, usted ha hablado de individualismo, ha hablado de violencia, y me viene a cuenta algo que dijo hace ya algún tiempo el padre Gabriel Amort. No es Dios quien nos lanza al infierno, somos nosotros quienes vamos allí con nuestros propios pies. La misericordia de Dios es infinita. Pero parece que los ecuatorianos estamos abusando, padre, de esto, ¿no? Vemos una crisis política, crisis socioeconómica, crisis carcelaria, muertos cada día, crisis de valores, de principios, de moral, crisis de fe. Tanta falta de Dios está Ecuador. ¿Por qué? ¿Por qué hemos llegado a esto, padre Juan Carlos? Sí, yo creo que, en el fondo, el mal se hace presente con mucha más fuerza en el mundo cuando le damos la espalda a Dios, ¿sí? Cuando olvidamos sus enseñanzas. Ciertamente, no encontraremos en la Biblia técnicas para rendir mejor en la economía, pero sí nos enseña a compartir, por ejemplo. Y eso hace que los diferentes sistemas económicos sean mucho más humanos y mucho más conscientes, por ejemplo. Entonces, siempre el evangelio tiene una luz para cada ámbito de la sociedad. O sea, el económico, el deportivo, el social, el cultural. El mismo Papa Francisco, en muchas ocasiones, y también los papás anteriores, por ejemplo, se han reunido con deportistas, ¿sí? En Europa, que son muy llamativos para los jóvenes y les han motivado a ser un ejemplo para ellos, ¿sí? Que ellos también den buen testimonio, ¿sí? Porque muchos tienen la ilusión de ser como ellos. Y a los artistas, por ejemplo, escultores, cantantes también, les incita que usen ese arte, ese talento para el bien, ¿sí? A los medios de comunicación, de igual manera, les he incitado a hacer filas a la verdad, a usar ese don maravilloso que es la palabra, para iluminar las realidades humanas que a veces se ven envueltas en tanta tristeza y oscuridad. Entonces, vemos como el evangelio tiene algo siempre que decirnos a todos. Padre, y en este sentido, y tomando las palabras de mi compañera Yoconda García, ¿no? La oración es fundamental y muchas personas no la conocen, no la practican. Muchas personas tampoco hacen nada por orar. Nuestro guía espiritual, muchas veces mencionan que Ecuador es un país con tanta falta de fe, con tanta falta de oración, con tanta falta de humildad. Y en este sentido, la procesión y misa del santuario del Señor de la Divina Misericordia nos manda a eso, ¿no? Nos invita a eso, Padre Juan Carlos, ¿no? A la compasión de Dios, de nuestras miserias, con un corazón bondadoso, con la piedad por los pecados, por la desobediencia, que nos toca a nosotros como periodistas informarlo día a día, ¿no? De muertes, de sicariatos y de tantas injusticias, Padre. Sí, ciertamente, la dimisión espiritual de la persona es algo que no debemos olvidar. Bueno, comprendo que la dimisión económica, la dimisión laboral, la dimisión social pueden como ser más apremiantes, como exigir más de tu atención, de tu tiempo, de estar pendiente de pagar las facturas, de llegar a tiempo al trabajo, de cumplir con los compromisos sociales. Y a veces como que relegamos la dimisión espiritual como un segundo, tercer plano. Y esa relación con Dios también es muy importante. Le da sentido a todas las demás actividades del día a día. Padre, usted mencionaba al Papa Francisco, y en algún momento también escuchamos al mayor representante de la Iglesia Católica en el mundo, ¿no? De que ya no es solamente, y hace rato, ya no es solamente obligación y deber de los religiosos, sino también de nosotros, los laicos, hacer esa Iglesia viva, esa Iglesia activa, para hacer ese llamado a la paz, a la justicia, al diálogo. Insisto, en un país como el nuestro, Padre, que hace tiempo esto parece que se fue de las manos. Sí, ciertamente, desde el Concilio Vaticano II, se ha dado un papel cada vez más preponderante a los laicos, porque la Iglesia no lo conforman solo los consagrados, las religiosas, los misioneros, los sacerdotes, los obispos, sino que la Iglesia es toda la comunidad de fe, todos los creyentes, ¿sí? La ama de casa, el estudiante, ¿verdad?, en las aulas, el profesorado, en los medios de comunicación, en los artistas, los políticos, y eso es lo que a veces como que pensamos que la dimensión espiritual o nuestra fe no puede o no debe impregnar las otras realidades, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, un periodista que tiene que escribir un artículo sobre un tema, lo puede hacer de manera real, lo puede hacer de manera correcta en los lineamientos de la profesión, pero la fe le anima a hacerlo de manera caritativa, por ejemplo, ¿sí? Sin ser irrespetuoso, sin ser grosero, y que tal vez si dejamos la fe de un lado, ¿verdad?, ese artículo o esa presentación, pues va a ir con calificativos que van a denigrar a la persona, y si ese periodista fuera creyente y dejara que esa fe impregnara también en su profesión, sin que cayera en términos religiosos, y se puede vivir también esa dimensión caritativa. Estamos casi ya concluyendo la entrevista, y quería no dejar pasar por alto algo muy importante también, jóvenes y niños actualmente, padre, y enfocándonos en nuestro país, están tan alejados de la iglesia, tan alejados de la fe, familias fuertes, más bien todo lo contrario, vemos familias muy debilitadas, ¿dónde está realmente la importancia que debe darle el padre, la madre de familia, para que realmente esos jóvenes, esos niños vuelvan a creer en lo que deben creer? No dedicarle solamente un ratito durante el día, sino que tiene que dedicarle todo el tiempo posible, comprendo que los padres de familia se vean absorbidos por sus labores, por sus obligaciones como proveedores en el hogar, tanto la madre como el padre, pero también tienen que detenerse un momento y conocer a sus hijos, compartir con ellos, compartir sobre todo su fe. Y qué bonito que, por ejemplo, en la procesión que tenemos, también se ven familias que van juntas, a veces incluso con niños en carritos, van todos tapados por el tema del sol o la lluvia, pero van en familia y es una fiesta, entonces sería una bonita oportunidad también para fortalecer los lazos familiares. Empiecen a vivir la fe desde la cuna prácticamente, padre Juan Carlos. Padre, antes de finalizar, si nos gustaría que recuerde a nuestra audiencia, datos para quienes quieran asistir a la celebración del Señor de la Divina Misericordia. La caminata a procesión, el punto de encuentro es en el peaje de Chongón, de allí a partir de las nueve de la mañana, y llegaremos más o menos en diez, diez y media, y la Santa Misa en el templo será a las once de la mañana, que presidamos, señor Luis Cabrera, arzobispo de la ciudad. Muchísimas gracias al padre Juan Carlos Galvis, quien es rector del Santuario del Señor de la Divina Misericordia.